El acorralamiento a Rusia no cesa a más de tres meses de su invasión a Ucrania. La Unión Europea anunció este martes el embargo de dos tercios a la producción de petróleo ruso. Este acuerdo afecta las importaciones de crudo, escalando una sexta ronda de sanciones de parte del bloque europeo. Siempre es importante demostrar que podemos ser fuertes, que podemos ser firmes, que podemos ser duros, ya sabes, para defender nuestros valores, para defender nuestros intereses. La Unión Europea ha aplicado cinco rondas de sanciones, entre ellas la penalización de más de mil altos funcionarios rusos, como Vladimir Putin y oligarcas del Kremlin. El Consejo ahora debería poder finalizar una prohibición del casi el 90% de todas las importaciones de petróleo ruso para fin de año. Este es un importante paso adelante. Quiero señalar que otros elementos en el paquete también son importantes, como la eliminación del switch del Sberbank, el banco ruso más grande. Mientras se ejecuta este paso, la empresa energética rusa Gazprom confirmó que cortó el suministro de gas a Países Bajos, por incumplimiento del pago en rublos de parte de la holandesa Gazterra. El corte de las entregas de gas parece tener efectos limitados porque no se trata de grandes cantidades de metros cúbicos, es decir, grandes cantidades de gas. Pero, por supuesto, vamos a analizar esto con mucho cuidado. Rusia ya había cortado el suministro de gas a Polonia, Bulgaria y Finlandia por falta de pago en rublos exigidos por Gazprom en respuesta a sanciones impuestas. José Perralete, Voz de América. Gracias. 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 Gracias.